...cifras en el partido, ahora viene otro cambio en Perú, se va a ir de bien al faro ...con el dorsal el número 14, Tabitha Galiani ...que también ya ha visto minutos ...Montas de Oca, quien ha tenido un muero ante Paraguay y de momento cuando corre el minuto 61 del partido ya son 3 ante Chile ...te digo, Chile puede ser Bolivia, ¿no Tato? ...Perú lo intenta nuevamente, aparece Rapimán, la mejor parte la aprovecha por allí Galiani, balón en el área ...puede venir el descuento, va a haber remate, llegaba Núñez y otra vez la defensa rechazando, aquí complementa Emilia Pastrán ...y nuevamente que importante es el control orientado en el fútbol ...aquí podíamos ver como Pierina Núñez recibió un pase filtrado en todo el borde de la 16.50 del área grande ...y sin embargo, tras haber controlado mal hacia un costado izquierdo, termina desaprovechando una oportunidad clarísima de descontar en el marcador de colocar ese primer tanto de Perú ... 않고, en el segundo lugar, terminaba el control orientado en el lugar y... ...dumbre... ...puedo ir a mantener la idea en el caso de Pueblo, que la友z no se dice en el caso de Pueblo, que sería la idea de algún caso de que se hace en el caso de Pueblo...